hola a todos cómo están estamos viviendo la jornada mundial de la juventud la jmj estoy aquí con lorenzo hola hola raquel hola maría hola hola qué más hola 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 entonces queremos hacer un vídeo todos los días con los jóvenes proclamando el evangelio porque no sabemos hacer otra cosa que es lo principal anunciar el evangelio el evangelio día está tomado de mateo capítulo 13 versículos del 31 al 35 hoy día en una manera magistral va a proclamar el evangelio luigi todos estos jóvenes son italianos así que es un mérito que también él pueda proclamar el evangelio lo va a hacer por la primera por primera vez para todo el mundo coraje y entonces vamos a escuchar el evangelio de hoy del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús propuso otra parábola argentino el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo aunque es la más pequeña de las semillas cuando crece es más alta que las hortalizas se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas les dijo otra parábola el reino de los cielos se parece a la levadura una mujer la masa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta abriré mi boca diciendo parábolas anunciaré los secretos desde la fundación del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús bien está esta misma palabra esta misma palabra la hemos escuchado hoy día la mañana con los jóvenes verdad sí o no hemos hecho una catequés una meditación sobre estas dos parábolas que hablan del reino de los cielos una es el grado de mostaza el grado de mostaza que es una cosa ínfima una cosa pequeñita pequeñita microscópica que puede ser la presencia de dios en nuestra vida que puede ser también el espacio que le damos a dios en nuestra vida una cosa pequeña pequeña pequeñísima y sin embargo de eso dios puede hacer crecer un árbol este la segunda figura que hemos visto también hoy día con los jóvenes que todos nosotros somos llamados a hacer árboles verdad raquel cierto maría no están entendiendo nada pero bueno lo importante es que ya hice para ellos también la catequesia en italiano bien entonces somos llamados a hacer árboles y también la segunda parábola habla de la del la levadura la levadura que es esas cosas que según los hebreos son las impurezas sabemos nosotros que la levadura sirve para hacer crecer la masa pero fundamentalmente la levadura son eso las impurezas según los hebreos de hecho cuando celebra la pascua tienen que hacer desaparecer todas las impurezas todas las levaduras y entonces eso también nuestra vida pueden ser nuestros pecados pueden ser las cosas que nos hacen tristes pero sin embargo dios se vale de eso para hacer conocer su misericordia ven 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 aquí están pasando los jóvenes y bueno es el primer vídeo que hacemos y bueno eso es principalmente queríamos decirle eso hoy día a ustedes los hermanos que nos escuchan en lengua española que no dudemos de que a pesar de que nuestra fe es pequeña que nuestra fe es como un grano de mostaza que nuestra fe que la presencia de nuestra vida parece que fuera una cosa mínima sin embargo de eso dios quiere hacer crecer un árbol un árbol como estos de aquí que quiere que dan sombra que dan fruto que dan tantas cosas sobre todo también asilo nido a los árboles y así también las personas puedan apoyarse en un cristiano y también que la levadura no es más grande que lo que dios puede hacer nuestra vida la misericordia de dios que dios ha llamado a 12 apóstoles que eran digamos así personas como nosotros no eran mejores que nosotros de hecho eran eran personas un poco extrañas y entonces eran eran lo peor de la sociedad bravo entonces también con nosotros que muchas veces nuestros complejos nos llevan a alejarnos de dios no dios lo quiere usar justamente para hacer crecer la fe de todos bien entonces este es nuestro primer vídeo cómo fue bien todo bien contentos raquel no no eso muy contentos di la bendición o no no di la bendición bueno que el señor les bendiga en nombre del padre del hijo del espíritu santo si la di antes no se hemos cortado el vídeo y bueno no se olviden de dejarnos un like de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para notificaciones mañana dios mediante vamos a hacer un vídeo otro vídeo para decir cómo está yendo todo para proclamar el evangelio y que podamos compartir también con estos jóvenes que se preparan para la jornada mundial de la juventud un fuerte abrazo a todos chao chau 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 chau